Música Por las vías del olvido tus vagones se perdieron Solo queda un esqueleto de la estación de mi pueblo El andén que está despierto se murieron las alegrías Y un llanto de despedida rompe el frío de silencio Hoy sos un lindo recuerdo en la memoria del provinciano Que fuimos dejando el pago por tantas vías olvidadas Cada pueblo de mi papia con un abrazo nacional unías Hermanando a las provincias desde Ushuaia a La Quiaca Las estaciones abandonadas son taperas en ruinas Hay pueblitos que no tienen vida esa vida que vos le dabas Nadie espera tu llegada las campanas mudas están Porque nunca más volverás viejo tren de la esperanza Música 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 Música